No te puedes conectar a PlayStation Network o te aparece otro tipo de error con código respectivo ya sea en tu PS4 o tu PS5, quédate hasta el final de este video porque te voy a enseñar cómo solucionar todos los posibles errores y todas sus soluciones a través de la página oficial de PlayStation ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy Les traigo un video importantísimo porque muchos de ustedes comentan de que tienen errores a la hora de conectarse en PlayStation Network ya sea en PS4 o PS5 y bueno pues para eso vamos a recurrir a la página oficial de PlayStation como he dicho antes y voy a dejar los links en la descripción para que también puedan acceder a ustedes y el primer paso sería para si tienen este problema de que no tienen una conexión o no pueden conectarse online a los servicios de Sony Entertainment Network o PlayStation Network es comprobar esta página web de Status PlayStation para ver si los servidores están caídos aquí como podemos ver están todos disponibles tanto la gestión de cuentas, los juegos, PlayStation Video y PlayStation Store bueno entonces podrían descartar si es problema de los servidores y también podrían ver si es problema de su router, de su consola o de su conexión a internet entonces luego por ejemplo si ustedes van a su PlayStation y ven que les aparece un código de error que no les deja conectarse o tiene otro tipo de problema y esta página web les sirve para cualquier tipo de error que tengan ustedes como ven aquí abajo hay una sección que dice necesitas ayuda para encontrar un código de error le das aquí ve el centro de códigos de error y te lleva pues a este enlace donde va a salir solamente la sección de Play 5 y Play 4 antes salía la de Play 3 pero ya han dejado de darle soporte así que bueno no queda otra que solamente podemos solucionar lo de las consolas de PS4 y PS5 entonces si te sale por ejemplo un error de PS5 le das aquí aquí te salen los errores más comunes por ejemplo hay problemas para leer un disco error a actualizar la aplicación por ejemplo si te sale algo de PlayStation Network podrías darle aquí se ha producido un error de comunicación entonces te das aquí aquí te saldrá pues las instrucciones te saldrá el código de error y todo lo que tienes que hacer para conseguir solucionar este problema aquí también te sale para ver la página de estado de PlayStation Network la que te he enseñado antes y bueno y así sería con todo chicos aquí con todos los errores cierras aquí luego te vas a Play 4 y aquí también lo mismo todos los errores que te puedan salir lo vas a encontrar aquí la mayoría puede que alguno no te salga pero la mayoría van a estar aquí así que bueno chicos así que espero que este video les haya ayudado espero que les sirva y puedan solucionar todos los tipos de errores que tengan en sus respectivas consolas y bueno si te ha ayudado me gustaría que dejes tu like para que apoyes al canal y me motives a subir más videos como este así que nada más que decir chicos un le gustazo en la cara de Leopoldo nos vemos en los próximos videos de PlayStation chao chao chau 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 Gracias por ver el video.